Música Amigos de Fundación TV, en esta oportunidad la mano amiga de la doctora María Luisa llega a distintas escuelas ubicadas en lugares de difícil acceso en la provincia de Chiriquí a entregar kits escolares a niños y niñas. Acompáñenme a ver este informe. Las inclemencias del tiempo y lo difícil de las vías de acceso no fueron impedimento para que los voluntarios de corazón de la Fundación se desplazaran a las 20 escuelas beneficiadas ubicadas en lugares apartados de la provincia. Entregándoles más de 500 kits escolares y refrigerios en la jornada, un útil, un proyecto de vida. En nombre de nuestros estudiantes, de los padres de familia y el cuerpo educativo del Centro Educativo Bonilla, les agradecemos a la Fundación de la doctora María Luisa Tiraquive el haberle traído el donativo a nuestros estudiantes. A raíz de la pandemia, adquirir todos estos útiles escolares se hizo más difícil. Es por ello que cada beneficiado se llenó de alegría y de agradecimiento al recibir sus kits llenos de sorpresas, acompañado de la sonrisa de nuestros voluntarios y, sobre todo, transmitiéndoles el amor de nuestra fundadora y presidenta, la doctora María Luisa Tiraquive, motivándoles a seguir adelante en sus estudios y la puesta en práctica de valores sociales. Esta labor se realizó siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Esta ayuda es de gran beneficio porque hoy día las clases son virtuales y porque se nos dificulta a nosotros como padres comprar muchos de estos útiles escolares. Entonces, esta ayuda ha llegado en el momento preciso. Los kits escolares entregados incluyen sacapuntas, borradores, lapiceros, juegos de geometría, páginas y lápices de colores, polígrafos, pegamentos, cuadernos, entre otros artículos. Quiero agradecer a la Fundación María Luisa de Moreno por este paquete de útiles escolares que ha beneficiado a todos nuestros estudiantes. Agradecemos a todos los donantes y voluntarios por formar parte de esta labor de impacto positivo para nuestra nación. Reportó para Fundación TV, Magda Jani Sorceria.